Juego teatral estilo concentración número 4. Este juego le puse muy creativo, muy impactante, muy marketing. Palmas caminando. Caminamos por el escenario y alguien va a arrancar y va a dirigirle una palma a la persona que tenga en algún lado. La palma tiene que ser bien dirigida, no tiene que ser baboso. Nada en el teatro a menos que sea una decisión consciente. Y para lograr cierto efecto, nada tiene que ser baboso o ambiguo. Menos en este juego, en este tipo de juegos de concentración, de precisión, de cómo es el título que le puse, de concentración y sincronicidad. Estamos caminando, todes, por la sala y alguien le tira a esa persona. Le mira a los ojos y le dirige la palma. A esa persona inmediatamente hace lo mismo con otra persona. Y sigue caminando. Todos siguen caminando. Esto es mierda, se camina. Y ahí, y el otro. Y después seguir. Todo rápido tiene que ser. Por eso, nuevamente, no tenemos que estar caminando pensando en el hambre que tengo y en que quiero llegar a mi casa para poder hacer tiempo que estoy entrenando. No. Tiene que ser mirando a los ojos de la persona. Porque somos un grupo y porque estamos construyendo, entre todes, este ejercicio. Puede ser muy de entrar en calor este ejercicio. Para entrar en calor, la disponibilidad, abrir los cinco sentidos y estar dispuestos corporalmente. Muy fácil, re fácil. Entrar en calor rapidito, no mucho tiempo. Gracias. Adiós.